El doctor Enrique Wong, congresista de Podemos, Perú. Doctor Enrique Wong, ¿cómo está usted? Gracias, Chimitán. Buenos días. Buenos días. ¿Está usted preocupado por la salida de Anderson o no? Bueno, siempre es lamentable perder a un profesional de nivel de Carlos Anderson. Es un excelente economista y creo que siempre es lamentable perder a alguien, ¿no? Pero bueno, así sigue la política. ¿No pudo haber forma de que siguiesen juntos? Mire, bueno, se le ha tratado de aclarar, ¿no? Que no es porque uno tenga cercanía y dependa del, ¿cómo se llama? No es el tema del Ejecutivo, del Presidente Castillo, sino que le explicamos en el caso particular, porque esto ha reventado ahora con, de que yo estuve presente seis veces en el Ministerio de Transporte y dos veces con el Presidente. Yo le he aclarado que yo soy congresista por el Callao. Y en el Callao, don Chimita, hay dos de los sindicatos que tienen trascendencia a nivel nacional, como es el de Napu y como es Corpa. Y pues eso tenemos que tratarlo. ¿Cuánto aeropuerto? Claro. ¿Y eso lo tratamos dónde? En traporte, ¿no es cierto? Sí. Oiga, ¿usted ha ido a canjear su voto por chamba para sus amigos? No, don Chimita, mire. ¿Ni siquiera por sus más queridos amigos? No, don Chimita. Mire, en octubre el sindicato de Napu presentó una grave denuncia dirigida al Presidente de una carta donde se estaban vendiendo los activos de Napu, que se estaban desmantelando los puertos, que todo era con un fin de, bueno, desaparecer en Napu y dar en concesión. Y ahí pues venía la importancia de lo que es hilo, que posteriormente lo voy a mencionar, don Chimita. Entonces, ellos acuden al Presidente, después acuden, mandan una carta al Ministro de Transporte y después me lo envían a mí como congresista del Callao, los tengo que acompañar. Entonces, las seis veces, en tres ocasiones me acompañaron los de Napu y después también de Corpa. Pero en octubre ellos presentan una terna, y una terna donde figura uno de mis asesores, el doctor Manuel Talavera. Pero eso tiene que ser evaluado por Fonafe. Es una empresa que evalúa todo. Y bueno, él resulta elegido, él designado como Presidente, Presidente del Directorio de Napu. Pero el antecedente del doctor Talavera es haber sido abogado de empresa alemana. Se imagina, pues, los alemanes no van a tener a cualquiera. Segundo, él tiene doble profesión. Él es contador y también es abogado. Y me acompaña más de ya de 10 años cuando yo ingresé al Congreso, porque don Chimita, pues, esta es la tercera vez que yo voy al Congreso. Y voy con el respaldo de los trabajadores. Entonces ellos acuden a mí para que me dice, doctor, o... Presidente, oiga, ¿y qué es lo que va a pasar con esto de Napu? ¿Qué es lo que está ocurriendo en Napu? Entonces, mire, el Napu... Porque era el paréntesis, pero es muy importante. El Napu adquiere una gran importancia, no tanto por lo de Bolivia y lo que expresó más el presidente, se equivocó, que dijo que, bueno, que iba a tomar un referéndum para ver si permitíamos a los peruanos. No, sino que Paraguay pide salida al Pacífico, porque el gran mercado está al otro lado, que es el terroeste asiático. La gran fábrica del mundo. Así es. La gran fábrica de China, la gran fábrica de Malasia, Singapur... Todos los recursos... Todo el sureste asiático. Está enfrente de nosotros el Pacífico. Entonces Paraguay pide una salida por hilo y coincide con el nombramiento y él comienza a elaborar ciertas estrategias para poder levantar hilo porque estaba casi... estaba abandonada. Porque ya los bolivianos estaban utilizando otro puerto de Chile y no lo sacaban por Bolivia. Así que estaba abandonado porque esto es consecuencia de dos convenios que tuvo el Perú con el presidente Fujimori y después Alan García. Alan García. Bolivia Mar. Entonces... Exactamente. Vamos a Bolivia Mar. Entonces... Que no ha funcionado tan bien, ¿eh? Ah, ya. Exactamente. Tengo la impresión yo. No, es cierto. Que usted me ha ocurrido. Es cierto lo que usted dice. Pero para ahora, para atender a los paraguayos y para atender a ciertos estados que colindan con nosotros de Brasil, que también no le conviene salir por el Atlántico porque tiene que dar la vuelta por... Para la vuelta. Para el canal de Panamá. Entonces el costo... Entonces la importancia que adquiere el hilo. Entonces nosotros, dentro de los estudios del doctor Talavera está impulsado esto. Pero se acaba con la sorpresa de que mucha parte de ese pueblo ya se han vendido. Entonces él pues tiene que reaccionar y decir esto no se vende. Entonces ya entran otros intereses que ya no es porque el doctor dice que lo propone, porque yo no lo propongo a través de... Te lo voy a enviar a esas cartas del sindicato donde ellos proponen una terna. Y Fonace es el que determina que sea el doctor Talavera. Es decir, el doctor no intervino para nada. No intervino para nada. Al contrario, para mí es un orgullo, don Chamita, que uno de los asesores lo hayan escogido para presidir. Ahora, como nosotros siempre hemos criticado que uno de los errores del presidente es el nombramiento de colaboradores, autoridades o ministros completamente cuestionados. Totalmente cuestionados y con una incompetencia clamorosa. Si estamos nosotros planteando, si nosotros estamos planteando y ha sido elegido uno de nuestros asesores, bueno, para mí es un orgullo, don Chamita, porque yo lo tomo así, ¿no? Porque probablemente lo vaya a tener que dedicarse solamente al puerto, porque ahorita todavía, fíjense cómo hay muchos intereses, don. Fonace no nombra a los otros dos directores para que haga quórum, para hacer toda esa transformación. Ah, no, lo ponen pero. Fíjense cómo es. A veces, por eso, don Chamita, a veces uno comprende en la conversación que el presidente tuvo bien. Yo fui porque se iba a firmar lo de la ley de la Universidad del Callao, pero estando en Palacio, que iban a decidir a firmar eso, me llama el presidente, me invita al presidente a conversar, lo cual uno tiene que aceptar, porque yo creo que, como bien decía, dice, pues no podemos vivir de odio, de diferencia. Eso ocurre cuando usted está en Palacio por otra causa. Otra causa. La segunda sí me invitaron. Ahí sí se me fue diferente. Pero todas las invitaciones van dentro de un marco de cordialidad. Ejemplo, yo planteaba tres fundamentales. Que para mí la Asamblea Constituyente es una fábrica de dictadores. Comenzando por Fujimori. Nicaragua, Venezuela, Cuba. Para ganar por predecirlo eso. Mire, y él escuchaba con atención. La segunda que me acuerdo es, presidente, tener más cuidado en el nombramiento de los ministros. No es que es bastionado. Porque entonces, no es que nosotros seamos, que tratemos de poner traba, obstruccionista. Sino que son sus antecedentes, son tan malos que tenemos que, pues, tratar de buscar su vacancia, ¿no? Interpelarlo y después poner su vacancia. Y la tercera, cuando yo le dije, presidente, por más incómodo que sea la prensa, uno de los baluartes de la democracia es la libertad de prensa y de expresión. Entonces, presidente, haga frente. Al pueblo le gusta hablar, escuchar y que le hablen en forma sencilla. ¿Qué cara? Usted tiene esa ventaja. ¿Qué cara le pone cuando usted dice eso? Sus ojos, ¿cómo se ponen? Bien. Mire, lo vi natural, don presidente. ¿Verdad, presidente? ¿Verdad, Chimita? Yo no tengo nada porque me voy a decir, al doctor le van a dar un mini. Tengo nada. Yo creo que, como dice Víctor Raúl Ayala Torres, y déjeme lo comentaba acá, Carlitos Alvarado, dice, mortal, no hagas el odio inmortal. Así, bueno, el problema es que en el Perú nos encanta odiar, ¿eh? Sí, el enfrentamiento. Debo decirlo, ¿ah? El enfrentamiento. Pero, como yo creo que con Carlos Anderson, coincidíamos que, ejemplo, el desarrollo económico se hace en un ambiente de estabilidad política, de reforzamiento y solidaridad de nuestras instituciones y el nombramiento de buenos líderes. Con una política no hay desarrollo económico. Así es. Eso es una demostración obvia, pero acá, ¿por qué nosotros nos creemos más inteligentes que los chinos, que los belgas, que los panameños, que todo el mundo? ¿Por qué? Bueno, mire, Chivita, y, por ejemplo, he tenido conversación con la vicepresidenta y me hace una invitación, pero ¿por qué no voy a ir a un ministerio si cuando la vicepresidenta me dice, doctor, usted tiene un estudio sobre la anemia de los escolares en el Perú y los resultados que de la prueba PISA estamos en los últimos lugares? ¿Está relacionado con eso? ¿Está relacionado con la anemia? Ah, claro. ¿Está relacionado con eso? Claro, claro, porque el promedio de nuestros escolares es de 6 a 12 años, don Chivita, cuando se desarrolla las capacidades cerebrales. Entonces, el niño peruano tiene 2 gramos menos de hemoglobina y la hemoglobina nos sirve para oxigenar los tejidos. El cerebro. Entonces, oxigena el cerebro. Por eso es que muchos niños en mitad de la clase se duermen. Sí. Entonces, ¿cómo podemos combatir? A través de darle proteínas. ¿Pero qué proteínas están usando? Harina del pescado, pero de consumo humano, que no va a llevar ni vísceras, ni cabeza, ni cola. Hubo alguien que se expuso porque quería actuar de buena fe. Me acuerdo que eso lo desarrollamos incluso con Bimbo. Bimbo nos prestó apoyo y hacíamos unos queques, unas barritas de galletas, porque teníamos que quitarle el sabor y el olor a pescado. Es fuertísimo. Porque si es, el niño no lo come ya. Come un día, al siguiente día no. No lo como. Con Alonso Segura, con la economista Cooper y con Waldo Mendoza. Claro que tiene que hacerle una buena idea. Lo que decía, igual es que en agricultura. El presidente debe llamar a cuatro o cinco personas. Entre ellos puede ser el ingeniero Sillonis, puede ser el ingeniero José Manuel Hernández. Gente que tiene buena capacidad. ¿Quién le vende al presidente esas palabritas típicas? Tipo, hace una ceremonia hablando de segunda reforma agraria. Pero, claro. ¿Quién vende esa frase? Bueno, pero eso... ¿Dónde está la reforma? Ojalá, pero por eso no puede ser frase, ¿no es cierto, don Chemita? Porque mire, es el primer país donde un litro de refresco vale más que un litro de leche. Es increíble, ¿no? El valor alimenticio de la leche y de una gaseosa. Entonces, y tenemos que buscar lo que vale mucho el cobre. Ese dinero del cobre hay que subsidiarle a los ganaderos. Para que no pierdan su producción lechera. Botan la leche a veces por el tema del precio. Lógico. Botan la leche a los ríos. Oiga. Es planificar, don Chemita. Nosotros somos un país muy rico. Fíjate, 56 mil. Y sacar la rigencia. O sea, somos ricos un poco de teoría. De dólares de exportación. Exactamente. Que podría ser más todavía. Sí. Si nosotros solucionáramos los conflictos sociales de la minera. Oiga, pero estamos teniendo suerte porque a pesar de lo mal que lo hacemos, hemos tenido un repunte al precio de los minerales y todo. Y eso nos ha defendido. No, Chemita, pues no me hagas recordar cosa triste que me dijo un asambleísta chino. Dice, ustedes son tan ricos que no necesitan gobierno. Un asambleísta chino. En una visita que hice... Un chino de la República Popular China. China, sí. Un congresista. Una vez hice una visita al asambleísta y me dice, el Perú es tan rico, es tan rico, que se permita ser muy inteligente para volverlo pobre. Fíjese, la expresión del hombre este me decía, es extraordinario lo que usted tiene. ¿Y él qué conocía del Perú? Conocía a Perú, él había estado acá, pero era asambleísta chino, ¿no? Y bueno, ahí tenía cierta ventaja que como congresista de origen chino, entonces ellos me miraban con cierta buena simpatía, ¿no? Disculpe el paréntesis, ¿usted conoce su lugar de origen en China? Bueno, de mis padres, ¿no? ¿Dónde vino su padre? ¿Conoce usted? De mis padres, sí. Bueno, y llegamos hasta la capital que es Guangzhou. Actualmente es el nombre Guangzhou, pero era Cantón. Cantón, activamente. Los chinos siempre venían de Cantón, hablaban cantoneses, etc. Claro, cantoneses, ahora ya no, ahora todo, porque ahora es un solo idioma, el mandarín. Sí, se ha normalizado. Todo el mandarín. Porque hay muchos dialectos también, pues. Sí, no, pero el idioma oficial es el mandarín, y curiosamente a partir del segundo año yo en inglés. Sí, no es obligatorio, no. Porque inglés es el primordial, ¿no? En inglés ya no se salva a nadie. En el mercado mundial también pues ellos ven, ¿no? No se salva a nadie, inglés. Y entonces, mire, ese había... Y se están poniendo nombres ingleses los chinos, oiga. Sí. Hay una serie, Henry, no sería el doctor Enrique, no sería Henry Wong. Les gusta eso a ellos. Oiga, bueno, tengo que ir terminando, pero un día vamos a conversar sobre... Gracias, don Chemita. ...con los ancestros chinos. Oiga, ¿qué va a hacer la bancada ahora? ¿Se han quedado sin grupo parlamentario? Es una ventaja, don Chemita, que no somos mal vistos, primero en el Congreso, y existen invitaciones que hemos hecho, y estamos conversando. Creo que solucionamos el problema. ¿Va a solucionar el problema? Como si vemos que hay cierta simpatía por el partido, y vamos, estamos invitándonos. ¿Ya nos contamos? Y dialogando. Adelante. ¿Ahora se confunde, no? Que estamos dialogando y dice... Carlos, que nos adelante la sorpresa, pues. Claro, Carlito está en eso. ¿Van a estar? Carlito está en eso, pero como dice, no... Me refiero a Carlos Alvarado. Algunos dicen, no, ya el doctor ya está pactando con gente muy allegada al... Al régimen. Al régimen. No, como decía Ramiro Prialé, ¿te acuerdas, don... Don Chemita, dialogar no es pactar. Claro, porque a pesar de que es joven usted. A pesar de que me dio un gusto, no, lo que quiero decir... ¿Se acuerda de Prialé, pues? Me da mucho gusto verlo bien, don Chemita. Bueno, ahí... Teníamos conocimiento... No, no, pues. Usted se enfrenta, pues, a... ¿Verdad que hay enemigos fuertes, don Chemita? Hace dos meses me decían que no había tenido un par de neumonía, ¿no? Lo último que he tenido es una neumonía. Ya, ya, ya usted... La número dos en mi carrera. Después del cáncer, dos neumonías. Entonces, para pasar ahí, usted se mete partido fuerte, ¿no? COVID cero. Neumonía nada más. Pero importante, don Chemita, ese es un ejemplo, ¿eh? A seguir lo que es una vía sana, ¿no? Dios lo oiga. Muchas gracias, doctor Wong. Gracias a usted, don Chemita. Por la visita y seguimos en contacto. Claro, está bien. Todas las veces que usted me invite... Muchas gracias, por la visita. Con mucho gusto vengo acá con usted, don Chemita. Además, pues, es un patriarca y es un periodista de primer nivel. Yo, yo, patriarca, todavía estoy... Tengo mi juventud, pero ahí es corto. Ajá, claro. No, no, como dicen los mexicanos, don Chemita. Viejos los cerros y cuando llueve, reverdecen. Dios mío, yo... Entonces, pues, estamos bien. Muchas gracias, doctor Wong. Gracias.